Bueno, que bien, que estamos de vuelta de Cacón noventa y cuatro punto cinco, señores, bueno, en esta ocasión, eh, es un, es un honor, ¿Eh? Sí, claro que sí, este, este momento es un honor, eh, para todo el equipo del Foco Radio Show, señores, tener aquí dos figuras como ellos, eh, dos, dos figuras que han marcado diferentes etapas en la música, ¿Verdad que sí? Aquí está Héctor Delgado. Sí. Y Julio Ramos. Familia mía, Julio. Y ahora una etapa. Julio Ramos, Julio. Sí, Ramos tiene que ser bueno entonces. Ahora una etapa divina, ambos son eh, figuras que han demostrado desprendimiento material, han demostrado una, un respeto hacia lo que es la palabra de Dios, eh, con hechos, no solamente, eh, con palabras, y eso merece mucho respeto de nuestra parte. Gracias por estos minutos. Amén, amén. Y más ahora el país que está viviendo y el mundo, muchísimas calamidades. Yo, Héctor me escribe, mira, estoy aquí en el RD, ellos vienen siempre a hacer obras eh, sociales, vienen también a predicar a, a dar eh, esa luz de esperanza. Amén. Con la experiencia que han recopilado con el paso de los años. Yo digo Héctor, eh, te necesitas República Dominicana. Julio, te necesitas República Dominicana. Y mira dónde sacaron tiempo el día de hoy. Un gran aplauso. Bueno, estamos contentos, contentos. Primero que nada le damos las gracias al señor. Segundo, ¿Verdad? A ustedes, ¿Verdad? Por también abrieron las puertas. Yo creo que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a la Jehová, ¿Verdad? Y yo creo que que ustedes pues le abran la puerta no a nosotros sino que a Dios para que vengamos, ¿Verdad? A traerle aquí palabras para todo ese pueblo que que yo sé que igual que Puerto Rico, que el mundo entero, estamos viviendo momentos de tensión, ¿Verdad? Eh, donde la gente está buscando una respuesta, pero yo recuerdo que una buena entrevistadora, ¿Verdad? Cuando yo recién me convertí, me dijo, Héctor, cuando tú eras el padre, tú decidías la pregunta que te hacíamos. Y ahora que eres Héctor Delgado, es lo mismo. Y le dije, no, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, todas son en charnueva. Le dije, ahora tú pregunta la pregunta que tú quieras, porque para cada pregunta del hombre hay una respuesta en la Biblia. Amén. República Dominicana, en esta ocasión, ¿Qué vienen a hacer específicamente? Pues mira, estamos acá, ¿Verdad? Pues terminando la construcción del primer comedor para niños y una clínica médica Maranata en Villameya, pues, ¿Verdad? Sí, la radio, ¿Verdad? Que nosotros, pues, allá, pues, Dios nos puso a administrar, porque nosotros siempre decimos que el dueño es él, ¿Verdad? Y, ¿Verdad? Pues, estuvimos acá viniendo hace como cinco meses atrás. Estuvimos construyendo dos casas, y cuando vimos, ¿Verdad? Pues, la necesidad que había en ese lugar, pues, Dios puso nuestro corazón que hiciéramos, ¿Verdad? Algo permanente. Y ya, pues, ya vamos, ¿Verdad? Ya para el domingo estamos terminando la construcción del primer comedor para niños, donde vamos a estar dándole comida a cien niños cada dos días a la semana, viernes y sábado, y también se va a estar, vamos a tener dos doctores ahí atendiendo gratis, 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 a los niños también de, ¿Verdad? De Villameya, ¿Verdad? Cuando vinimos acá, pues, nos dimos cuenta que había mucha necesidad. Sí, sí. En cuestión de, 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 ¿Verdad? De la salud. Y estamos poniendo nuestro granito de arena y haciendo lo que nos mandaron a hacer, porque la realidad eso fue lo que Jesús, ¿Verdad? Eh, dejó estipulado, y nosotros, pues, tenemos que hacer lo que él. Y la emisora, ¿Quién se queda trabajando allá mientras ustedes están de viaje? Pues, mira, tenemos un grupo, ¿Verdad? Julito, fíjate, Julito se supone que se quedara, porque Julito iba para, este fin de semana iba para, para con Érico. Para con Érico, ¿Verdad? Pero lo suspendieron, ¿Verdad? Eh, y entonces, pues, Julito te monta, y Julito parece que tiene sangre dominicana, porque yo seguro que me voy a montar. Vamos allá. Ahora, ya sea a Julio un poco más activo, es como tímido. Sí. No, eso lo exodió. No ha tenido confianza todavía. Ey. No, antes era que yo estaba loco, ahora que estoy tranquilo. El cambio de vida de ustedes se debe a a un choque de algo que sucedió en específico o madurez. ¿O madurez? No, mira, ¿Verdad? El cambio de nosotros fue lo mismo que pasó con Saulo cuando iba de camino a Damasco. Saulo, la la Biblia, ¿Verdad? Relata que era un asesino de cristiano. Nosotros no asesíamos a los cristianos, pero sí, ¿Verdad? Teníamos un mensaje erróneo. ¿Verdad? En nuestro mensaje. Y cuando iban de camino a Damasco, chocamos con Jesús de Nazaret. Yo seis años después, yo creo que seis meses, seis meses fue. Un año, un año. Eso es así. No, yo este, mucha gente dice que uno madura, pero cuando tú te encuentras con un señor, tú cambias, tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que cambiar. Yo, pues, aquí todo el mundo sabe, todo el mundo conoce Saulo y yo, pues, estaba viajando, yo estaba bien, estaba tranquilo, económicamente, yo estaba nítido, lo que pasa es que en mi vida, como tal, había un vacío en mi corazón. Mira, voy por ahí mismo, perdón, dale, Jessy. Algo bien importante de la parte de transformación de ustedes, lo voy a adaptar a los artistas de la República Dominicana, han hablado varias veces de la depresión y eso, en tu caso, tu historia, Julio, que tú estuviste infidelidad con tu esposa, que se hizo muy famoso, tu alcoholismo, en tu caso, también, que fue muy fuerte la depresión, intentaste matarte una vez en un concierto después de Madison Square Garden. Muchas veces, muchas veces. Entre muchas otras cosas que está público en una película increíblemente tuya, pero eso es la evidencia de ustedes. Nuestros artistas dominicanos han dado ese acto de que ahora ellos se sienten así. Depresivos. Lo han dicho públicamente en la entrevista. ¿Qué le recomiendan a ustedes a nuestros chicos para que salgan de eso? O sea, que llegaron a la fama muy rápido. Tienen todo, pero están depresivos. La misma reacción con los cantantes de Puerto Rico, los cantantes de Santo Domingo, también tiene que ser en Europa, en los Estados Unidos, en todo, produce el mismo efecto, el mundo, la calle, los vicios, el diablo domina todo eso, y una persona que no tiene al señor, pues, está vulnerable a cualquier cosa que le suceda, depresión, ganas de tirarse del segundo piso, ganas de matarse, de ponerse la pistola, como Héctor lo dice, como yo lo hice también. Una de las cosas que ahora Julio y yo hablamos, ¿verdad? Y nos reímos, que ustedes saben que Julio y yo, por la lírica, que nosotros tenemos una lírica fuerte, ¿verdad? Y bueno, precisamente, yo creo que una de las cosas que nosotros sentados aquí, no solamente, eh, eh, ustedes pueden ver que tienen que reconocer que nosotros teníamos una guerra. Sí. A matar ellos. No era una guerra esa de Instagram, que no, era una guerra. De verdad. De verdad, ¿sabes que las guerras de antes eran? De verdad. Guerras de verdad. Sí, de verdad. Y ciertamente nosotros teníamos guerra para matarnos. Eh, dondequiera que Julio me cogiera, pues, me dio a hacer. ¿Y se vieron de frente en algún momento? Pues fíjate, eh, así, de frente, así como tal, no, yo creo que Dios cuadró toda la cosa para no verlo de frente. Pero es que cuando Julio se convierte, Julio se convierte, Julio se convierte en un culto que yo estaba predicando. No. Sí. Sí. Así fue todo, explícale, explícale tú, Julio. No, lo que pasa es que, como tú estás hablando, como tú me estabas diciendo, yo llegué a ese culto en depresión, yo llegué con la pistola debajo del asiento, pote de pastillas, los cigarrillos, la cerveza, yo vine hecho un loco, y cuando alguien, ¿sabes? Una persona me dice, tú tienes que buscar de Dios, yo más o menos sabía, y me invitaron ese culto, y cuando yo llego, me sientan, me sientan en la parte de el frente, y yo nada, estoy mirando el culto, los cristianos, adorando a Dios, y de momento, cuando sale el predicador, yo dije, me voy, porque este hombre es enemigo mío, y yo no creo nada de eso. No pensaste la pistola, dejaste abajo de la piedra. No, 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 no. Mira uno de ahí. Mira uno de ahí. Habla, habla. Mira uno de ahí. En medio de la iglesia hay que, entre el salvado. Mira uno de ahí. Un pandero, un pandero. Y si el predicador está con una pistola, ahí va. Mira, pero las cosas de Dios son, son, son tremendas, son divinas, y ¿sabes qué? Que cuando yo lo vi, que él salió, yo dije, este enemigo mío, este hombre lo que va a hacer, avergonzarme con la tiradera que teníamos, ¿verdad? Porque como yo no creía mucho en eso, pero me paré, y cuando me iba a ir, algo, me jaló y me dijo, te sienta, porque te traje yo, y ese fue el Espíritu Santo. Amén. Cuando yo me siento allí, este hombre empieza a predicar y empieza a describirme la vida mía completa. No, entonces la guerra no era esa, la guerra es que cuando yo veo que Julio llega, que me dice, mira, ahí está Julio, que Julio está ahí. El mensaje que Dios me había dado, porque yo, nosotros, el predicador, no predica lo que quiere predicar, el predicador tiene que pasar un tiempo de oración, para que Dios le diga lo que tiene que decir. Ah, Dios tomó tu mensaje. Ok, por ejemplo, yo si voy a Puerto Rico, el Marte, a predicar en una iglesia, yo no conozco los que van a estar allí, pero el Dios que yo predico los conoce. Sí, sí. Entonces, como el Dios que yo predico los conoce, pues mi pastor siempre me decía, antes de hablar de Dios, primero hablar con Dios, y Dios me había dado un mensaje sobre el tema, rompa el contrato que tienes con Satanás. O sea, que cuando yo, pero cuando yo va Julio, yo también digo, Dios mío, este hombre va a pensar que yo lo estoy tirando. Entonces, mientras estoy orando, le digo, señor, cámbiame el mensaje. Señor, voy a predicar otro mensaje. ¿Te va a predicar? Sí, porque yo estoy pensando en que él no le va a gustar. Claro. Porque le estoy diciendo, rompa el contrato que tiene con Satanás. ¿Y el mensaje cuál fue entonces? Ese mismo, porque cuando me tiré de rodillas, el señor me dijo, ese es. Y yo empecé a desglosar el contrato, el contrato, el contrato. La parte que más te impactó de... No, hermano, esto fue de principio a fin, desde que salió. Pero no hubo algún punchline. Bueno, este, la última parte del contrato, hermano, la última parte del contrato, donde él decía que ya la última parte del contrato que la paga, que me iba a dar Satanás por yo trabajar para él, era la muerte y un infierno. hermano, rápidamente que yo salí de ahí y como si se me cayeran una venda de los ojos, empecé a pensar en mi esposa, en mis hijas, en mi salud, en todo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahí yo tenía, como quien dice, la muerte detrás, porque yo estaba loquísimo por ahí. Ahí mismo fui para el estudio, hablé con los productores, les dije, ¿sabe qué? Suspende el disco de Salsatón, eso no va. ¿Cómo que no va? No, eso no va. Yo tuve un encuentro con el señor. Porque todo el que tiene un encuentro con el señor, tiene que tener un cambio. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, yo dije, no puede ser que yo me quede así. Yo tengo que cambiar mi vida, yo no puedo seguir en lo mismo, porque todo esto lo que me ha traído es una muerte, una muerte espiritual. Y un vacío. Y luego consecutivamente. Una muerte espiritual, ¿eh? Escuchen. Una muerte espiritual y consecutivamente una muerte literal. Olmairi, ¿cómo tú ves la situación de Olmairi? Mira, la realidad es que por Alejandro nosotros estamos orando. Entonces, estamos orando, ¿verdad? Yo creo que Olmairi, él tomó una decisión, como nosotros la tomamos un día, que entró por la puerta que aparece en San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice la Biblia, ¿verdad? Que el señor le entregó a su único hijo para todo aquel que en él quiera no se pierda más tenga vida eterna. Esa es la puerta. Él entró igual que nosotros, entramos un día. Ahora tenemos que llegar. La llegada es Apocalipsis 3, versículo 16, donde dice la Biblia que Dios no nos quiere frío, no quiere caliente, no nos quiere ni frío, ni tibio. O sea, quiere decir entonces que él entró igual que nosotros y estamos orando por él para que cuando llegue ese final, que se está acercando, al igual que nosotros estamos peleando por esa salvación, él entienda que hay que pelear para él. Han hablado con él, han hablado con él. Sí, constantemente hemos hablado con él, hemos compartido con él, estamos hablando mucho por él, estamos hablando por él para que él entienda eso, ¿verdad? que aquí, pues, hay una entrada, pero hay una llegada. Ok, esta es una respuesta que solamente necesita un sí o un no, para terminar con ese tema del maire. Es cierto y es válido que él ha dicho que una persona que aunque esté en la iglesia puede darse su subastito. No. No, ya, pasó ahí. Residente. Bueno, estamos orando también por él, ¿verdad? Créeme que, pues, residente, cuando yo estaba en la música, compartimos varias veces y estamos orando por él y yo sé que pronto, 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 Dios me dará la oportunidad de encontrarme con él, sentarnos a hablar. Ok. Julio, Julio era bien amigo de él. Sí. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Ok. ¿Qué pasa en sus vidas personales, dígase matrimoniales, cuando ustedes se convierten? Porque quienes estaban en la vida, eran ustedes. Sus esposas estaban en su casa esperándolos a ustedes. Convertidas. ¿Qué pasa con sus vidas matrimoniales, cuando ustedes luego deciden entrar en la iglesia? Las esposas también van a la iglesia. Ahora sí, pero pasó lo mismo que pasó con ustedes. ¿En qué? ¿En qué momento? Bueno, que cuando nosotros nos convertimos, ustedes no creían. Ellos tampoco creían. Sí, sí. Ok. Vamos a hacer un platico. Y por eso es que mucha gente me dice, ah, pero mira que fulano no creía en ti. ¿No? Porque cuando yo... Con la película, cien por ciento, me identifiqué... Espectacular esa película. ...con Héctor. Entendí completamente la transformación. Tempo lloró como un niño en el cine, en la premier que se la dejo la invitación. Y yo dije, wow, señores, realmente existen personas que se desprenden de fama, de todo, y se dedican exclusivamente a servirle al Señor. Amén, gloria a Dios. Y eso lo entendió todo el mundo que vio la película. Y lo entendieron nuestras esposas. Mira, acuérdate. Y la nueva generación. Cuando yo me convierto, mira, yo cuando yo me convierto, se está convirtiendo un hombre que decía, vamos a matarnos, dale, sacala, úsala, que no había discoteca, que no lo hubiéramos. Sí, solo discoteca. O sea, de nuevo. No, no, pero era chula la canción. Era, era, era un hombre infiel. Sí. Y ella tenía, me había, me había, ¿verdad? Varias veces me había visto siendo infiel. O sea, de momento yo me convierto, pues, ella quiere ver un cambio, al igual que todo el mundo quiere ver un cambio. Tú dijiste algo muy importante al principio, que el evangelio no es de palabra. El evangelio es de hecho. Nosotros no tenemos alas. Tú tienes alas. Nosotros no somos perfectos, pero nosotros tenemos que demostrar el mundo que nosotros somos cristianos con hechos, no con palabras. Cualquiera habla de Dios. Cualquiera, mi alma, don a Jesús, se presigna, cualquiera. La gente está buscando los hechos. Y eso fue lo que quería ver a nuestras esposas. ¿Verdad? Cuando yo me convertí en cosas de cuento vivían ellas. ¿Cuándo la familia, cuando la familia se da cuenta ya? ¿Qué tiempo? Único, ahora tú, que la que la, el, 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 tengo lo tuyo de la familia. ¿Qué tiempo, qué tiempo después, tu, tu esposa, tu familia, entendió que sí, que ya tú pertenecieron. Fíjate, mira, la transformación fue así de rápido. Ella, cuando yo levanté la mano, le llegó, la me convertí. ¿Y qué te digo? Eso, yo no te creo, eso hay que verlo. Te digo. Tú me convertí el día que estabas. Sí, el día que le estaba ministrando. Levanté la mano, acepté al señor, rápido la llamé, porque me di cuenta que mi familia estaba en juego. Estaban también separados para ese tiempo. Ah, también estaba separado, porque yo cogí mi rumbo solo, ya no hay nadie que me regañe y nada de eso, tú me entiendes. Sí. Pero cuando yo la llamé a ella, ella me dijo, yo no te creo, es que yo todo el tiempo tú me estás diciendo y haciéndome cuentos y cosas, yo tengo que ver una transformación de verdad. Pero entonces yo empecé a meterme con Dios de verdad, empecé a meterme en las vigilias, en los ayunos, en las oraciones, en los cultos y todo eso. Dejé el cigarrillo, dejé las palabras malas, dejé las palabras sucias, boté el revólver. Y ahí entonces ella dijo, espérate, es verdad, dale para acá, vente. Y me fui con ella y ahí en adelante me he procurado darle testimonio de que yo verdaderamente no soy un cristiano de que voy a predicar, que me sé los textos de la Biblia, que salgo a la iglesia, que pongo la mano, sino que también en mi casa, mis hijas tienen que ver un cristiano y mi esposa tienen que ver un cristiano. Personalmente, en el momento en que cada uno de ustedes decide tomar los caminos, ¿tienen ustedes un cálculo de cuánto, perdón por la pregunta, honestamente, porque se habla de dinero, pero de cuánto tuvieron que desprenderse? Porque, por ejemplo, tú tenías muchas joyas, vehículos de lujos, compañías que venían, artistas filmados, conciertos quizás con giras, o sea, tenían una barza de dinero que lo estaba esperando o que lo tenían ya gastado, que tenían que le emprenderse todo eso. Mira Héctor El Fadel cómo está aquí hoy, sencillo, una camisita. O sea, tú también, Héctor. Hay un cálculo, no sabes. Mira, es que lo que pasa es que lo primero es que cuando uno, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo fui, ¿verdad? Artista dos veces. ¿Por qué fui artista dos veces? Porque yo estuve 10 años con Tito. Viajamos el mundo entero, ¿verdad? Como dúo. Después, pues, me separo de Tito. Comienzo la carrera de Héctor El Fadel. Ahí no solamente comienzo como artista. Ahí también comienzo como productor. Ahí, ¿verdad? Trabajamos con Don Omar, con Yomo, con Jay Zip. O sea, que yo probé a la saciedad lo que es la fama. A mí, ¿verdad? Con respeto digo esto, ¿verdad? Ningún artista de reggaetón me pueda hablar, decir lo que es la fama, porque yo la probé a la saciedad. El dinero lo probé a la saciedad. El poder lo probé a la saciedad. Sí. Y anda de que las redes estuvieran como están ahora. O sea, la fama... Era una locura. Era una locura. Era una locura. Pero cuando voy de camino a Damasco, como Pablo chocó con Jesús, y ahora dice la Biblia que después que Pablo chocó con Jesús, dice estas palabras. Dice, lo que antes tenía por ganancia, ahora le estimo por basura con tal de ganarme a Cristo. Mira lo que me pasó a mí. Mira, en Puerto Rico, a lo mejor ustedes van a entender la metáfora, pero no van a entender, ¿verdad? O sea, en Puerto Rico, cuando yo era muchacho, había unas piscinas que se llamaban Maracuto. Eran unas... ¿Tú te acuerdas de Maracuto? Yo creo que sí. Bastantes veces que fuiste para allá a escapar. Sí, nos escapaban los de la mar. Eramos muchachitos. Nos escapaban los de la mar, pero Maracuto era una piscina así. Pequeñita. Y eso era lo más grande. Maracuto. Y yo recuerdo que una vez mami me llevó a Maracuto y cuando yo fui a Maracuto, yo dije, mami chacho, yo dije, puse a mami, Pablo, esta mami está terrible, me trajo para Maracuto. ¿Qué pasó? Otras piscinas que se llamaban las cascadas de Aguadilla. Eran unas cascadas, chacho, yo recuerdo que cuando yo llegué a las cascadas de Aguadilla y ya tenía como 16 años, yo dije, guau, chacho, mami me mintió. Esto es lo más grande. Pero ¿qué pasó? Después de ahí empecé a cantar contito. Ahora voy por Lando para un concierto y voy para Guatán Huay. Y cuando voy para Guatán Huay me doy cuenta que Maracuto no servía. Y las cascadas tampoco. Tampoco servían. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando tú me hablas de esa perspectiva del dinero, yo no puedo cuantificar eso porque lo que yo probé aquí no me hace pensar en ese dinero. Tú sabes que hay un mensaje muy lindo que tú también das en la película. Hablo en el caso de mucho de la película porque yo la vi en Nueva York y a mí me afectó. Yo dije, ¡hacha, qué historia, mano! Bueno, el caso de Robin Williams que también se asemeja en el tuyo. Muertes, por ejemplo, que son de millonario, depresivo, ahorcado. Se mata. También haces colación a esto en tu película. Entonces, todo esto que tú pasaste ahora con todos estos artistas, viene una ola de artistas urbanos boricuas que están rompiendo como Bad Bunny que es la realidad, pero sus letras son candela, candela como ustedes en ese momento. ¿Cómo tú ves esos artistas nuevos? Yo estoy orando para que el mismo Dios que me abrió los ojos lo abra a ellos también. Mira. Con todo, tienen todo. Mira, cuando, cuando, si yo le hago esta prueba ahora les voy a entrevistar a ustedes. Si yo le hago una pregunta. Un honor. Para aquel tiempo, para aquel tiempo, si ustedes le ponían cinco cantantes que ustedes pensaban a que se iban a convertir, ustedes ni hubieran pensado ni mí ni Julio. Nunca. Honestamente. ¿Tú sabes quién yo hubiera pensado que sí? Edi D. Sin embargo, tú no hubieras pensado ni en esto ni en Julio. No, imposible. Jamás. ¿Por qué tú no hubieras pensado? Porque el mensaje, el poder que tenían, la fama, todo. Tenían todo. La influencia. Pues eso es mi mito. Quizás a lo mejor tú lo ves en Bad Bunny, quizás tú lo ves en todos estos jóvenes que están ahora. Pero si Dios lo hizo con nosotros, lo hace con cualquiera, cualquiera. Lo único que yo te puedo decir es esto, y pongo mi cabeza en un picador, hay un vacío en el corazón de todos ellos que solamente lo llenan Jesús. Una cosa, musicalmente, como están las plataformas digitales, YouTube y todo eso, he visto en sus redes sociales que tienen una plataforma para la propagación de la palabra de Dios, las obras que hacen y las visitas que hacen en diferentes ciudades. Musicalmente, ¿por qué no han dado más? Pues mira, la realidad es que, ¿verdad? Cuando uno viene a Cristo, pues ya uno no, ya uno no es el jefe. Ahora el jefe es él. Y ciertamente, pues, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Julio, ¿verdad? Porque yo no soy el jefe de Julio, el jefe de Julio es el mismo mío. Amén, pues en mi caso yo, cuando me, antes de convertirme, tuve que entregar un disco, tuve que entregar un disco que se lo debía a la, a la disquera, que fue el disco del juicio final. Y luego de eso, pues, estuve bien sumergido en lo que era la predicación, ¿verdad? Y todavía estamos, ¿verdad? Pero estábamos predicando mucho y no sentíamos que era el momento de Dios. Ahora, pues, sacamos la película y sacamos un tema nuevo, pero ahora estamos en el estudio, estamos en el estudio, ¿verdad? Y esperamos ya, como para dos o tres meses, sacar un disco que se va a titular La Hora Cero. ¿Tú también vas a estar ahí, Julio? Pues fíjate, a mí el señor no me ha dicho nada de cantar, ni nada de eso. Yo estoy predicando, pero las hijas mías, pues, tienen, ¿verdad? Una voz bien bonita y el señor la está usando bien linda. Qué bueno. ¿Y vienen artistas invitados o un disco como solista? Pues mira, es un disco, ¿verdad? Como solista, pero, ¿verdad? Un disco donde todas las letras que hagamos va a ser para glorificar al señor y para dejar saber una verdad. Siento muy contento porque hay un, nuevos jóvenes, una generación nueva que sería bueno inyectarle ese tipo de música. Julio, una película, una película de tu vida. Pues fíjate, estamos ya considerando, estamos ya considerando la historia. ¿Una historia? Sí, una película. Sí, ya estamos considerando la historia preciosa. La historia de Julio, mira, la historia de Julio, una historia preciosa y estamos orándola a Dios para eso. Sí, estamos peleando con eso, ¿verdad? El libreto y todo eso de áreas que fueron bien impactantes en la vida mía y pues llevárselo a la gente porque es prácticamente lo que la gente vive hoy en día. Ok, mira algo, un testimonio algo personal. Yo creo que ninguno de los muchachos lo sabe. Hace unos meses yo pasé por lo mismo que estaban explicando aquí los muchachos del tema de la depresión. Como yo soy muy, muy, mi mamá me enseñó a ser temeroso de Dios. Amén. Yo me aferré mucho a la oración. De hecho, yo oraba, yo me ponía la rodilla a orar y eso me la calmó. Eso, con el respeto de los psicólogos y eso, yo me calmé con eso y he seguido con mi oración siempre. ¿Qué pasa? Cuando una persona como yo o muchos artistas que nos están escuchando ven que en ustedes hay una salvación de una vida que pudo llevarlos a la muerte y que llevó a la muerte amigos de ustedes, piensan que, bueno, ok, me voy a entrar a la iglesia, pero tengo que dejar lo que genera dinero para mi familia. Ven como un extremo, como muy grande, tener que dejar quizás de cantar que es lo que le lleva el sustento económico a su familia. Pues mira, fíjate, no es dejar de cantar, porque, repito, cantar para el Señor no es un pecado, ¿verdad? Hay muchas personas que vienen a través de la alabanza. Lo que pasa es que la Biblia dice que una fuente no pardo agua, que estamos sentados en la mesa, eso es lo que dice la Biblia, la mesa de los demonios, la mesa del Señor. O sea, quiere decir entonces que cuando uno viene al Señor, ¿verdad? Cuando uno viene a Cristo, pues yo sé que es uno de los miedos. Yo hablo con muchos compañeros y no mencionamos el nombre, por respeto, con muchos compañeros que yo sé que ese es el miedo de ellos, que tienen el vacío, que tienen la depresión, pero el miedo de ellos, ¿verdad? Es cómo vamos a mantener la familia. Mira para los lados y tú ves toda esa boca ahí esperando que tú lleves. Pero yo te digo la verdad, mira, yo sí puedo decirte que pasé por unos procesos terribles, estamos orando también para hacer la segunda parte de la película porque queremos que la gente sepa. Para todo tu vida serían seis películas. Sí. Para la gente sepa también el testimonio de cuando yo me convierto. Vinieron procesos fuertes, procesos donde yo pasaba dos días sin luz en mi casa, dos días sin agua en mi casa. Todo el mundo no pasa por ese proceso, pero por lo menos a mí Dios me pasó por ahí. ¿Por qué Dios me pasó por ahí? Porque, pues, tú sabes que, pues, el estilo mío era el de la torta. Concentoso. Y, pues, Dios dice la Biblia que para Dios poder sembrar primero tiene que arrancar. Pues Dios me pasa por ahí. Pero ciertamente, aunque me pasó por esos procesos, yo nunca puedo decir que Dios no me sustentó. Porque la Biblia dice que no deja gusto desamparar su cimente que me diga. ¿Y Julio pasó por ese proceso? Seguro que sí. Julio lo pasó y más terrible porque yo me acuerdo cuando Julio se convierte, yo recuerdo que, ¿verdad? Pues Julio comenzó con un proceso que yo vi que él estaba perdiendo muchas cosas. Yo recuerdo, ¿te acuerdas? Que un día yo estoy preocupado porque ya yo había pasado por ese proceso, ¿verdad? Y cuando yo lo llamo para decirle, mira Julio, te estoy llamando para dejarte saber que yo tengo un carro aquí para que, ¿verdad? Que te quedes con este carro y, ¿verdad? Y para que busque un dinero para que pagues el teléfono. Y yo recuerdo que Julio estaba tan metido con el Señor que me dijo, tranquilo esto, déjame disfrutar de mí, déjame disfrutar de mí mi proceso tranquilo. ¡Guau! Mira lo que pasa, lo que pasa es que el Señor nos está dando, ¿verdad? Nos está mostrando y nos está enseñando que mientras se va el carro, se va el BMW, se va la cadena, se va aquello, se va a los otros, se van los amigos, se va todo el mundo, el gozo del Señor que tú probaste desde el primer día no se ha ido. y aún así se fue lo material, se fue el primera clase, se fueron los 15 mil, se fueron los 20 mil, pero el gozo sigue ahí, las ganas de vivir siguen ahí, la familia está ahí y hay algo que la gente no entiende y es que la vida no consiste en los bienes que el hombre posee. Porque tú, oye, estamos viendo un montón de artistas hoy en día. ahí está, Michael Jackson, todo el mundo le echa la culpa al doctor, pero la realidad es que el que le decía que le inyectaron la medicina era Michael Jackson para poder dormir. Yo voy a poner un ejemplo que para mí ha sido importante también, esto es la voz. Ahí está, lo mismo, es que es lo mismo, la Biblia dice que no hay nada nuevo de Ojo del Sol, es que es el capítulo 1, versículo 8, dice que es lo que fue lo mismo que será, aquí lo que han cambiado son los personajes, porque esto está desde Bill Presley, Bill Presley, lo que han cambiado son los personajes. Una cosa, omitiendo nombres por confidencialidad y seguridad, pero hay artistas que lo han llamado a ustedes, que tienen unos vacíos y hablan horas, se testean y eso. Muchos, eso es lo más que puedo decir, muchos. Cuando ustedes se convierten, los artistas se le quitaron o siguieron dándole apoyo, por ejemplo, sé que Daddy Yankee se quedó contigo, clase aparte, más que un amigo, Farruko también, que no pudo estar en la película, que era que te iba a protagonizar, pero entre otros, ninguno se quitó. Mira, la realidad que sí, hubo muchos que en la realidad se alejaron un poco, pero yo puedo decir que muchos amigos que constantemente me han llamado, mira, eso fue uno de los testimonios, yo recuerdo cuando yo me convierto que de momento yo pagaba para aquel tiempo 36 mil dólares mensuales en mis gastos, eran de 36 mil dólares mensuales. ¿Qué pasa? Yo me convierto automáticamente yo no cobro por predicar y nosotros no queremos cobrar por predicar. Y el gasto igualito. Quiere decir entonces que el gasto estaba igualito, entonces la cosa estaba bajando, 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 y yo recuerdo un testimonio que lo testifico porque mi hermano me ha dado permiso para eso. Yo recuerdo que un día yo tenía que pagar, yo pagaba todos los planes médicos, los planes médicos de mi familia, ¿verdad? Y en planes médicos yo pagaba casi como dos mil quinientos, pero tenía dos meses atrasado y el tercer mes te cortan el plan. No tenía como pagarlo. Yo era ansiado y yo recuerdo que de momento, ¿verdad? El último día que tenía para pagarlo me llama Andy González, Andy Martínez, perdón, mi amigo Andy que lo amo mucho, ¿verdad? Que era para aquel tiempo trabajaba con Wisin y el mismo día que iba a pagar me dijo, mira esto, lo que pasa es que Wisin me dio un dinero que Dios puso en su corazón que te lo diera. Wow. Y cuando yo abrí el sobra era lo mismo que yo tenía que pagar de los planes médicos. ¿Qué Dios me estaba diciendo ahí? Dios me estaba diciendo confía en mí. Acuérdate que yo tenía que empezar a depender de él. Nosotros venimos de un mundo donde yo lo resolvía todo. ¿Qué pasó? Si hay un problema aquí tomo 50 mil dólares. Hay un problema acá ver el jet. Hay un problema aquí ahora Dios me está diciendo no, no, no. Ahora vas a depender de mí. Ahora soy yo el que te voy a sustentar. Ahora soy yo el que te voy a dirigir. Ok. En todo este tiempo, en todo este proceso, principalmente el inicio, los primeros meses, ¿cómo les fue a ustedes con las tentaciones? Me explico. Julio, que le gustaba mucho comer por fuera y que recientemente se había dejado de la esposa para poder seguir comiendo Héctor viviendo su vida rular. Cuando en ese momento nunca se enfrentaron a tentaciones en las que... Seguro que sí, mira, yo recuerdo que una vez en esos días había una mujer, había una mujer que yo siempre estaba detrás de ella. Yo siempre estaba detrás de ella y siempre se negó y se negó. Pero ¿sabes qué? Un día ¿sabes que yo me convertí? Me llama, me dice Dios, yo le digo Dios te bendiga. Me dice, mira, me dicen que te convertiste. ¿Son verdad? Y yo, pues claro que si me convertí a aceptar al Señor. Ah, o sea que tú no me vas a coger y me vas a hacer lo que tú me dijiste que me ibas a hacer. Le dije, que seguro que no. Yo soy cristiano. Ya año el diablo, burlando. Y ahí mismo, no, y para que tú veas el mundo espiritual, hermano, así mismo como tú te rías, así se rió. Sí. Con una voz bien diabólica. ¿No diabólica? ¿La de esta risa es diabólica? No, no, no. Barón, bueno, escúchame, escúchame, hermano, para una fémina, una risa así como la de él, una risa de misterio, de película. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijiste? No, le dije que no, le colgué el teléfono, cambié el teléfono y más nunca. La bloqueaste, se acabó. Ahora, la bloquea, la mujer haciendo su obra. No, no, es que mira, es que es el bíblico, la Biblia, la Biblia dice que había un hombre llamado Sansón que estaba destruyendo a los enemigos. Sí. Y él lo levantó para destruir el enemigo y Satanás dijo, bueno, pues este hombre, yo tengo que buscar una estrategia para detenerlo. Hay muchas estrategias de parte de Satanás, puede ser a través de una mujer, ahora mismo, a través de Dalila, Eva, puede ser a través de una mujer, puede ser a través del alcohol, puede ser a través también, hay muchas trampas del enemigo, ¿verdad? Que él, por eso la Biblia dice, velar y orar, uno tiene que estar velando, ¿verdad? Para no caer en esa tentación. Mira, por ejemplo, yo nunca usé droga, gracias al Señor, nunca usé droga, ¿verdad? Los que me conocen cuando yo era estolefada, yo no era... ¿Ni una marihuanita probaste? A los 13 años, me acuerdo que en Río Grande fue eso, fue un hombre a los 13 años, y me dio eso, tú fuiste que me dañaste, pero tú no estabas. Lo tuyo era... Mira, tú sabes que lo mío era, no, beber tampoco, bebía, a lo último fue que, la depresión fue tanta, que me convertí en un bebé de él, pero no era... Tú eras más emocionado. Sí, yo lo que bebía era mi Dori Sauer, imagínate que ese trago de mujer, o sea que yo no era... Pero después a lo último, como que la depresión era tanta que comenzaba a ver. Lo mío era, ¿verdad? Las mujeres, y otra cosa era el orgullo. ¿En qué sentido? No el orgullo de que nadie me faltara el respeto. O sea, quiere decir que entonces mucha gente se preguntará, Héctor, ¿cuáles han sido tus mayores pruebas? Pues fíjate, si ustedes estudian desde que yo me convertí, yo voy para 12 años, cumplí ahora en febrero, fíjate, la mayor prueba mía no son las mujeres, lo doy gracias al Señor, porque desde que me convertí, Dios lo que ha hecho, que estoy enamorado de mi mujer, estoy enchulado. Estoy, chacho, bueno, te estoy diciendo, llevo 12 años. Tiene que convertirse en esa carrera. Pusca la verdad, y le digo la verdad, le digo la verdad, eso fue Dios. Yo llevo 12 años siendo marido de una sola mujer. Un hombre que era promiscuo, un hombre que era un adultero, siendo marido de una sola mujer, y cuando va a mi esposa la pueden preguntar. O sea, quiere decir que es... O sea, tiene la clave de los celulares. El dinero... Ay, bendito. No, es que ya no hay clave, ella entra ahí, ella tiene el celular y tiene la tarjeta. Entonces, escucha a mi, oíeme, el segundo era, el segundo la gente piensa que era el dinero, pero la realidad es que el que a mí me conoce, ¿verdad? Si algún día te encuentras con Felito, pregúntale. Yo no era, aunque mostraba ser el amador del dinero. Era un orgullo, no vaya. No era un amador del dinero, por eso tiraba el dinero, y yo siempre lo miro era de todo el mundo. El orgullo es como que tú eras el más duro, que nadie te puede faltar, la lealtad, la famosa palabra de respeto y por eso es que tú ves que el enemigo, ¿verdad? En estos 12 años lo más que ha pasado es que la gente me ha faltado el respeto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que por ahí es que me puedo atacar. Sí, claro. El enemigo sabe que por ahí, ¿verdad? es que era la llaga. La llaga. Pero ¿qué pasa? Por eso hay unos ejercicios espirituales que constantemente nosotros hacemos porque yo tengo mi parte que el enemigo sabe, Julio sabe, Satanás sabe cuál es la parte de Julio y nosotros, pues esto es como el gimnasio. Tú me miras al árbitro y tú sabes que yo. Mira, tengo una, le voy a mencionar los dos. Sigue desarrollando la parte del orgullo. Pues, y Satanás trabajó por ahí. Él sabía, ¿verdad? Que esa era la parte que... Hablando del orgullo, ¿qué artista que tuviste beef o persona famosa o del género que no te ha perdonado? Que tú entiendes que no te ha perdonado. Mira, fíjate, a todos le he pedido perdón, ¿verdad? Que tú entiendes como que no te ha perdonado. Con todo sentido. Fíjate, mira, yo le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor porque cuando yo me convertí le pedí al Señor que me lo pusiera a todos de frente, a todos los que había tenido problemas y gracias al Señor. Pero el último fue William que me lo encontré en un aeropuerto. ¿Cómo, Omar? Sí, le pude, pude pedirle perdón una vez después le escribí también, ¿verdad? ¿Tribunal dónde? ¿Cómo así? Eso fue como tres años, cuatro años convertí. Yo recuerdo que él estaba con Revol, estaba aquí en Revol, Sí, Revol, claro. Estaba con Revol en el tribunal y estaba en el tribunal también. Fue hace mucho tiempo, como ocho años atrás y yo fui donde le pedí perdón después luego de eso le escribí. William, a todos, a todos le he pedido perdón, a todos, a todos le he pedido perdón, ¿verdad? Y voy públicamente, ¿verdad? Si hay alguno que lo ofendí, le pido perdón públicamente. Dos nombres los voy a mencionar para que me digan cómo va su relación. En tu caso, para iniciar contigo, Tego Calderón, que sé que tú hubo una relación con él y Tego Calderón está pasando por una situación ahora mismo medio complicada. Y cuando él termine, Tito, ¿cómo está? Tego Calderón es mi hermano y yo hablo con él de vez en cuando, hace tiempito, ¿verdad? Que ya no lo veo, no hablo con él, por eso es mi hermano y hablamos mucho, hablamos mucho de lo que es el área espiritual y siempre estoy ahí detrás de él orando, siempre está en mis oraciones. Ese es mi hermano y estoy rogando también al Señor para que un día pase lo mismo que yo, que se convierta a Cristo. Bueno, ¿tu relación con Tito? Mi hermano, mi hermano, Tito es mi hermano, constantemente hablamos, a cada rato hablamos. Eso fue una de las relaciones, ¿verdad? No sé cuánto viene en la película, pero una de las cosas que muestra la película es cuando al final yo me veo con él porque ciertamente eso fue una relación que el enemigo la cerró fuertemente. Y tiene un testimonio increíble de la hija, que tu hija, cuando te veo cantando esas canciones con esas letras, fatal. Se puso a llorar y saca mi papi de ahí. O sea que mi hija nunca conocía a Story of the Father. Cuando mi hija, yo me convierto y mi hija tiene 10 años, a los 2 años, pues entonces mi esposa sale embarazada. Entonces mi hija creció en la iglesia completamente. Ella no sabía qué era Story of the Father y cuando estábamos haciendo la película que tuvimos que, ¿verdad?, pues encarnar la parte de Story of the Father que estábamos cantando la canción de Alza la Manos y no tiene miedo y todas esas canciones. ¿Cómo entendías tú en ese momento? Pues mira, yo te digo que eso fue una lucha terrible, fue una lucha. Yo, mira, hay gente que, 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 recordando eso, que si supieran que para hacer esa película yo le puse tantas y tantas y tantas señalas al señor. Llegó el momento y yo no lo quería hacer. Yo sabía, ¿verdad?, que iba a ser fuerte para mí. Pero, ¿verdad?, pues gracias al señor que me atreví, como yo digo, porque muchas armas se salvaron. Fue algo impactante en los cines. La gente era libertada, era sanada, una cosa bien preciosa. ¿Cómo esperabas eso? Porque la, la, ok, puede que tú esperabas que fuera mucha gente a verla, pero que mucha gente se identificara con la película y hasta cambiara su vida por ver la película, ya eso es una cosa que creo que muchas veces ha pasado. Lo, lo, lo estábamos viendo para la gloria del señor, lo estábamos viendo en los cultos, ¿verdad? Eh, porque ciertamente pues nosotros nos hemos mantenido bajo, bajo perfil. Eh, bajo perfil es que quizás, pues, eh, desde que nos convertimos, mucha gente no escucha de nosotros, ¿verdad? Pero ciertamente estamos constantemente en los residenciales en Puerto Rico, aquí hemos venido a los barrios, eh, y en los cultos veíamos muchas vidas convertirse, muchos jóvenes viniendo a Cristo, Dios sanando a muchas personas. Ahora, pues, yo creo que, ¿verdad? Hacer la película fue un método más masivo de evangelización. Yo le digo la verdad, nosotros hemos estado en los caseríos, hemos estado predicando en campaña, en las cárceles, en las cárceles, pero el método de evangelización más impactante que yo he visto en estos 12 años que llevo como predicador fue la película. ¿Cuándo para Netflix? ¿Sería un aporte enorme que estuviera disponible para el mundo? Pues mira, ta, 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 tan. ¿Cómo voy a decir? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te voy a decir algo que estaba loco por decirlo. Fíjate, yo primero que nada quiero felicitarlo. ¿Sabes por qué? Porque, no es porque ustedes estén de frente, pero, ¿ustedes saben qué? Que yo recuerdo cuando yo estaba en el Fader, yo llegaba a los países con un mensaje de vamos a matarnos. Que hubieran jóvenes que se mataban con mi música. Julio tenía canciones, vamos, también que hablaban e invitaban a los jóvenes a matarse. Yo recuerdo cuando llegaba a los países todo el mundo me abría a los micrófonos. Todo el mundo. Y si yo estuviera hoy cantando vamos a matarnos, cantando de sexo, cantando de adulterio y cantando de puntos de droga, todo el mundo me abría a los micrófonos. Pero es triste. Es triste que, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer las cosas como la Biblia dice, predicar la verdad que está escrita, que liberta a las personas, no todo el mundo abre a los micrófonos. Por eso yo quiero felicitarlo. Gracias, gracias. Un honor. Porque, ¿verdad? Ustedes han sido personas que cada vez que estamos acá tú me dices, mira, pasa por acá y es triste, es triste porque, mira, usted sabe que cuando yo hice la película, ¿tú sabes cuánto yo levanté de auspicio? ¿Cuánto? En la película. Para poder terminar la película. ¿Cuánto? 5 mil dólares. Wow. Cuando yo hacía un concierto antes que los conciertos eran para que la gente bebiera, para que la gente fumara, para que la gente... Todo lo desacatado. Levantaba casi 150 mil dólares en... ¿Sabes qué? Vemos un mundo que sabe que se está hundiendo. Un mundo que sabe que se está perdiendo porque, mira, si Julio y yo decidimos no predicar más nada, no hacíamos falta. Las noticias están predicando. Sí. La naturaleza nos está predicando. Todo lo que la Biblia estipuló se está cumpliendo al pie de la letra. Yo recuerdo que para hacer la película primero hay que hacer un libreto con lo que estamos haciendo con la de Julio. Lo que está pasando, este es el libreto, terremoto en diferentes lugares. Señor, ¿cuáles son las señales? Le dije a los discípulos. Le digo, bueno, mira que nadie los engañe porque vendrán muchos cristos, mucha gente diciendo yo soy de Cristo y muchos engañarán. Por ahí hay un montón de gente que dicen que son de Dios pero no tienen nada de Dios porque lo de Dios se conoce por los frutos. Después le dijo, vendrán terremotos en diferentes lugares. Siempre hubo terremotos pero lo que está pasando hoy en día es algo inexplicable. Inexplicable. Guerras y rumores de guerra. Enfermedades. Irán le zumbó los otros días a Estados Unidos. Estados Unidos ayer le tiró a Irán. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Enfermedades. Mire lo que está pasando. O sea, es Dios dejándole saber al mundo. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Los estoy llamando. Les estoy tocando la puerta porque Dios no quiere que ninguno perezca. Pero tristemente pues eso verdad. Algunas veces uno dice guau, qué cosa terrible. Cuando antes hablábamos de vamos a matarnos. Cuando antes hablábamos de sexo. Cuando antes. Porque como los jóvenes se mataban. Yo tenía gente que eran dueños de Punto Puerto Rico que me decía yo salgo a casar con las canciones tuyas. Ay, qué horrible. Me decían para yo matar a gente tengo que poner tus canciones. Guau. Te lo decían a ti y no te lo decían a ti. A mí también. Pero ahí eso lo aplaudían. Ahí nos abrían los micrófonos. Ahí todo el mundo nos victoriaba. Pero ahora que le estamos diciendo a la gente no, no lo mates porque ese es tu prójimo tienes que amarlo. Ahora que le estamos diciendo al hombre no, no esté con cuatro mujeres porque Dios te hizo para estar con una. Ahora las puertas se cierran. Una oración para terminar esta gran un aplauso señores esta gran alocución Julio Ramos Héctor Delgado gracias por los aportes República Dominicana gracias por este ejemplo de desprendimiento de amor a Dios y al prójimo una oración seguro que sí y gracias a usted vuelvo y le repito mire no porque estamos aquí de frente le damos las gracias porque dentro de todas las cosas pues abrirle la puerta a nosotros sino a Dios pues eso es sabiduría. Cada vez que pisen aquí por favor por favor así que Julio lleva una oración vamos a orar Padre en el nombre de Jesús estamos aquí delante de tu presencia Señor te pido en esta hora Dios de gloria que sea usted cuidando a estas personas Señor acercándolos más a ti Padre Amado que esto que nosotros conocimos de ti ellos también lo puedan conocer Señor y que puedas transformar la vida de ellos Señor y cambiarlos Padre Amado gracias Señor bendícelos porque ellos abrieron las puertas de esta emisora para tu evangelio Padre Amado bendice a cada uno de los que he escuchado Señor y produce arrepentimiento te damos toda la gloria en el nombre de Jesús gracias Señor amén gracias Señor ay quiero felicitarlo también porque para que usted vea cuando llegamos aquí lo primero ahí está donde está el hombre lo primero que ocurrió cuando llegamos aquí que pasó es que había un joven allá abajo pidiendo oraciones de Dios yo quiero entregarme a Cristo que esta visita aquí no fue en mano una persona acepta a Cristo en el nombre de Dios gracias Hugo Ramos gracias esto es llegado esto es los focas radio vámonos